Chicas y chicos que la pasan muy mal. Flor, tenés que llegar a tu casa y ver a tus hijos y tu familia que hiciste. Es lo que hago. Les mando un beso. Les mando un beso que me están mirando. Y lo tenés que olvidar, Flor. Te mandaron un mensaje. Un mensaje. Bueno, es importante todo, pero eso... A ver, a ver qué te dijo. Es lo más, es lo más, Flor. ¿Qué edad tienen ahora? Tienen... Van a cumplir ocho. ¿Pol? Hola, mami. Estamos comiendo rico. Espero que la pases bien, que comas bien. Mandale besos a mi horta y a sus compañeros. Espero que le vayas lindo. Acordate, ma. Un saludo. Ay, qué lindo. Te veo mañana, mami. Mi amor, ¿ese es Pol? Sí. Eso es lo más. Sí, no lo más. Eso es lo más. Obvio. Hay cosas que van, vienen, pasan, vienen. No, es obvio. Por suerte, para mí, eso es mi trabajo. Ese es mi trabajo de la calle Fraga, no es mi vida. Totalmente. Es la calle Fraga para mí, simplemente. Entonces, pero me gusta fijar posición simplemente por eso, porque me parece que nosotras tenemos muchas responsabilidades cuando tenemos un micrófono. Claro que sí, pero no tiene que influenciarte tanto, porque eso después, después el cuerpo pasa a la factura. Vos tenés que llegar a tu casa, como todo nos pasa, con todo el estrés de cualquier trabajo, llegar a ver tus hijos, tu familia, que hiciste y lo que lograste, y eso lo tenés que dejar de lado. Te juro que es lo que hago. Yo este fin de semana, bueno, acabo de venir de Mendoza. Sí, estaba en Mendoza cuando me llamó Vicky. Exactamente. Me fui a Casa Petril, una bodega hermosa, chiquitita, con ellos a disfrutar, estuvimos cabalgando toda la semana, la pasamos bomba. De verdad, para mí, esto es mi trabajo, sí. Qué lindo eso. Cortar así es bárbaro, ¿eh? Sí, mal. Sí, eso fue lo más lindo de la semana. No, 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 no.